Dios le bendiga en esta mañana, le damos gracias a Dios nuevamente por estar junto a ustedes en este día, ¿verdad? Ahonramos y alabamos a Dios porque Dios ha sido bueno para nuestras vidas, Dios ha sido maravilloso, Dios es poderoso y damos gracias al Todopoderoso porque hasta aquí nos ha ayudado y nos ha bendecido. Es importante, ¿verdad? Para cada uno de nosotros seguir hacia adelante en medio de diferentes dificultades, de diferentes luchas, pruebas, pero tenemos que seguir avanzando. Dios hasta aquí ha sido muy, muy bueno para todos y cada uno de ustedes y seguimos con nuestro tema, nuestra redención es Cristo. Aún, ¿verdad? Aún en esos momentos difíciles, Él sigue siendo nuestra redención. Él nos ha redimido y nos pronto, estamos esperando el pronto regreso de Él para ser redimidos, ¿verdad? En su totalidad. Es lo que estamos esperando. Como hijos de Dios, como pueblo de Dios, es lo que estamos esperando. Gracias a cada uno de ustedes que nos miran a través de este medio. La verdad, no hay palabras. Cómo agradecerles, ¿verdad? Todos los comentarios, lo que ustedes que comparten, ¿verdad? La enseñanza. Gracias. Gracias a cada uno de nuestros familiares, ¿verdad? Que nos miran del otro lado de la frontera, los que están aquí en California y aún más allá de las fronteras. Gracias por su tiempo que disponen a escuchar. Este tiempo es un pensamiento de la clase, ¿verdad? Y animándoles a que usted siga adelante. No se detenga. Siga adelante. Dios es fiel a cada una de sus promesas y cada uno de los enfermos que hay. Déjeme decirle que Dios tiene poder. Dios tiene poder para sanar. Dios tiene poder para perdonar. Dios tiene poder para todo. Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos, dice la palabra. Pueblos suyos somos. Y ovejas de su prado. Así de que somos, somos de él, ¿verdad? Si vivimos o morimos, somos del maestro. Quiero, en este momento, ¿verdad? Yo sé que hay bastante necesidad. Hay grandes problemas que estamos atravesando. Pero déjeme decirle que Dios es bueno. Dios está con usted. Dios está con cada uno de ustedes. En medio de diferentes circunstancias, Dios está con cada uno de ustedes. Dios es bueno y en él no hay sombra de variación. Déjeme decirle que Dios, Dios tiene todo en control. Tiene en control su vida. Tiene en control su matrimonio. Tiene en control a su familia. Y Dios nos tiene en control a todos y cada uno de nosotros. Dios es fiel a cada una de sus promesas. Nuestra redención es Cristo, hermanos, totalmente. Mira, primera de Pedro. Vamos a Pedro. Vamos a hablar de la Escritura. Al final voy a estar orando por las necesidades, porque sí hay mucha necesidad en el pueblo de Dios. Mucha gente necesita ser tocada por el Maestro, sanada por nuestro Señor. Solamente es creer, porque al que cree todo le es posible. Así de que crea, crea y el milagro va a suceder. Mire, primero de Pedro, ¿verdad? Tenemos una esperanza viva. Y esa esperanza se llama Jesucristo. Es nuestro Salvador y nuestro Señor. Es nuestro todo, hermanos. Es nuestro todo. Gente que nos escucha, que nos está mirando. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Él es amor. Dios es amor. Dios es nuestro amparo, fortaleza y nuestro pronto auxilio en la tribulación. Así que miren, dicen. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, o la misericordia de Dios es grande. Recuerde esto, póngaselo en su corazón y en su mente. La misericordia del Señor es grande, hermanos. Él nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Él es nuestra esperanza viva. Con la resurrección de Jesucristo nos hizo a nosotros renacer, hermanos, a una esperanza viva. ¿Por qué? Porque Él es nuestra redención. Él nos redimió del pecado. Él nos redimió de la maldad. Entonces, Él nos hizo, nos hizo renacer, hermanos. Y tenemos una esperanza viva en Jesucristo. A Él sea la honra, a Él sea la gloria y a Él sea la alabanza, hermano. Crea que Dios le ha llamado a usted y créale a Dios que usted tiene una esperanza viva. Y nuestra esperanza viva se llama Jesús. Se llama Jesús, mi hermano. Créale a Dios, tan solo crea. Hoy estamos viviendo tiempos tan difíciles, tiempos, ¿verdad?, que nunca antes los habíamos visto. Y créame que necesitamos hoy más que nunca reconocer que necesitamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en medio de cada uno de nuestros hogares. Iglesia del Señor, gente que me está escuchando, necesitamos que Jesucristo more en cada uno de nuestros hogares. La única redención es Jesucristo. El único que puede salvarte de ese castigo eterno, porque tenemos que decirlo, va a haber un castigo eterno. Lo creas o no, la palabra me lo enseña y me lo dice, es Jesucristo. Jesucristo es el único que nos va a redimir del castigo eterno. Por tanto, nuestra redención sigue estando en él. Entonces, nosotros, ¿verdad?, lo único que tenemos que hacer es seguir avanzando. Mira, para una herencia, dice el apóstol, para una herencia incorruptible, claro, es una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿En dónde? En los cielos para vosotros, dice el apóstol Pedro. Así que es una herencia donde no hay corrupción. Es una herencia, mi hermano, es una herencia que no está contaminada. Tenemos esa herencia. Y esa herencia, ¿verdad?, es en nuestro Señor Jesucristo, reservada en los cielos para vosotros. Déjame decirte algo, hermano. Y es una grande verdad y es una enseñanza. ¿Sabes qué? El Salmo 23 nos habla a nosotros. Y te lo voy a decir por qué. Mira, vamos al verso 5 y luego voy con el Salmo 23. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Claro, en el tiempo postrero va a ser manifiesta. Manifiesta esa gran salvación que Jesús solamente nos va a dar una redención totalmente, hermanos, totalmente. Puedo imaginarme cómo va a ser aquel hermoso día. Puedo imaginarme cómo nosotros, ¿verdad?, vamos a estar frente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una de las alabanzas, ¿verdad?, que se canta, ¿verdad? Dice que qué glorioso será mirar a nuestro Dios. Y decirle lo feliz que somos ahí. Todos nuestros afanes, todas nuestras tribulaciones van a pasar. Y ese pedazo de estrofa dice, y yo descansaré en los brazos de Jesús. Estamos pasando por medio de situaciones tan difíciles en nuestras vidas. Estamos pasando por momentos, hermanos, que solamente la misericordia y la gracia de Dios nos pueden ayudar a cada uno de nosotros. Eso es lo que estamos viviendo, mi hermano. Y el único que nos puede sacar adelante es Jesucristo. El medio de cualquier problema, el medio de cualquier circunstancia, el Señor nos puede, es el único que nos puede sacar adelante. Voy con el Salmo 23. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada, nada me faltará. Mira qué hermoso que el salmista, aún el salmista decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Tenía la certeza de que Jesús, no de que, perdón, que Jehová Dios, de que nuestro Dios era su pastor. Él tenía la certeza y lo declaraba y lo decía, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Él tenía esa certeza. En lugares de delicados pastos, mira, mira cómo el salmista nos lleva. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Él es el único que nos puede llevar por esos pastos frescos. Él es el único que nos puede encaminar para que estemos bien, bien con Él. Él nos puede, nos va a hacer descansar. En esos pastos delicados me hará descansar. Y lo más importante, junto a aguas, junto a aguas de reposo, me va a pastorear. Él es el agua de vida. Junto a aguas de reposo, me va a pastorear. Junto a aguas de reposo, Él me va a dar de beber para que yo esté en esos delicados pastos, donde encuentro comida, donde encuentro alimento, Dios está ahí, Dios está con su pueblo, Dios, hermanos, está con cada uno de nosotros. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo, dice, junto a aguas de reposo, me va a pastorear. Las aguas que el Señor da son aguas de vida, son aguas de esperanza, mi hermano. Y esa esperanza es Jesucristo. Él es la piedra viva. Él es nuestra esperanza. Y nosotros tenemos que tener la certeza, la seguridad, que Él es nuestra esperanza. Dios es fiel a cada una de sus promesas. No, no me voy a cansar de decirlo, que Dios es fiel a cada una de sus promesas. Dios está ahí contigo. Dios es maravilloso. Dios es poderoso. Así que Dios es fiel a cada una de sus promesas. Dice, confortará mi alma. Oh, cuán hermoso es cuando el Señor conforta tu alma, conforta tu alma y te guía por sendas de justicia. ¿Por qué? Por amor a su nombre. Él te guía por esa senda de justicia. Él va contigo en medio de cualquier circunstancia. Él te va guiando. No te detengas. Si me estás escuchando, yo te puedo decir, no te detengas. El Señor está contigo. El Señor va contigo. El Señor va como poderoso gigante, dice la escritura en el libro de Ezequiel. Va como poderoso gigante, abriendo la brecha. Así que Dios va contigo. No te detengas. Sigue adelante. Sigue marchando. Sigue caminando. El premio nos espera. Nuestra redención nos está esperando. Con gozo y con alegría tenemos que seguir caminando en medio de las diferentes pruebas. En medio de las diferentes circunstancias. Porque aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré. Mal alguno porque tú estarás conmigo. A veces estamos pasando los valles de la sombra, de la muerte, pero no debemos de temer. No debemos de temer, mi hermano. Por lo contrario, debemos estar bien firmes en que Jesús nos va a sacar adelante. En que el Señor nos va a sacar adelante. Él ha prometido y Él lo dijo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El Señor nos ha dado la promesa. El Señor nos da palabra. Palabras de vida. Palabras de esperanza. Ustedes son mis hijos. Ustedes son mi especial tesoro. Ustedes, ustedes son. Ustedes, Él nos ha amado. Dice el profeta Jeremías, con amor eterno yo te he amado. Y todavía, ¿sabes qué? Con ese amor eterno mandó a su Hijo para redimirnos a cada uno de nosotros por ese amor. Por el amor que Él tuvo. Isaías lo recalca y lo dice, Señora, ¿quién va a ir? Y Él dijo, eme aquí, Señor, envíame a mí. Entonces sabemos que es y será siempre nuestro Redentor. Y nuestra única redención, nuestra redención, mi hermano, está en Cristo. Nuestra redención es Cristo. Venga lo que venga, pase lo que pase, el medio de la dificultad, el medio del problema, el medio de tanta cosa que pueda el individuo cargar, Dios está ahí para protegernos. Dios está ahí para sacarnos de esos valles donde hemos caído. Hermanos, Dios está aquí para ayudarnos. Dios está aquí para sacarnos adelante. El medio del valle, el medio de la sombra, el medio de la muerte, Dios está ahí para ayudarnos. Tan solo cree, y le estoy hablando la palabra, tan solo cree, porque al que cree, todo le es posible. Al que cree, mi hermano. Si tú crees, Dios puede hacer grandes cosas en tu vida y en la vida de los demás, porque tienes que creer a la palabra. Tienes que creer que Dios es bueno. Tienes que creer que el Señor está con cada uno de nosotros. Dios es fiel a sus promesas. Aunque ande en valle de sombra, en valle de muerte, no temeré, porque tú vas a estar conmigo. Aún si pensamos que el Señor nos ha abandonado, aún si pensamos que el Señor nos ha dejado, déjame decirte que no. No es así. El Señor está con nosotros y en nosotros. El Señor no nos ha abandonado. Quizá estamos pasando por una diferente tribulación. Quizá estamos pasando por una diferente lucha o prueba, como le queramos llamar. Pero el Señor está ahí con nosotros. Él va ahí con cada uno de nosotros. No nos deja, no nos desampara. Él está ahí con nosotros. Y mira una cosa, si estamos en esos valles de sombra o de muerte, es porque Dios lo permite, hermano, porque quiere enseñarnos algo. Dios permite que entremos a ese valle de sombra o de muerte. Dios lo permite. Y Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a lo que Él está haciendo. A veces queremos cuestionar, ¿por qué estoy en esta situación, Señor? ¿Por qué estoy en esta situación? Muchas veces, muchos se preguntan, Señor, ¿por qué me tienes así? No, no le preguntes a Dios, sino simplemente ve a Dios. Clama al que todo lo puede hacer. A veces estamos pasando esos valles de sombra o de muerte, pero es con un propósito, hermano. Es con un propósito, persona que me escucha. Es con un propósito que el Señor nos mete ahí. Y ¿sabe qué? A veces, a veces es para moldearnos a cada uno de nosotros. Es por eso que entramos a esos valles de sombra o de muerte. Es para moldearnos, hermano. Lamentablemente, ¿verdad? Muchos se dejan moldear, otros no se dejan moldear. Pero, déjame decirte que si entramos a un valle de sombra o de muerte, le estoy hablando por la experiencia. La experiencia que en este caminar cristiano de muchos años, le estoy hablando la experiencia, lo que Dios ha hecho. Déjame decirte, hermano. Si estamos en ese valle de sombra o de muerte, el único que nos puede ayudar es Jesucristo. Él es nuestra redención. Entonces, mira, lavar y el callado me infundirán aliento. El salmista decía, ¿verdad? El salmista decía que el Señor lo iba a sacar adelante en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier peligro, de cualquier prueba, Dios lo iba a sacar, lo iba a sacar, hermano. Adelante. Para Él no hay nada imposible. Para Él no hay nada que Él no pueda hacer. Dios está con cada uno de nosotros. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno, hermanos. La Biblia está repleta de grandes promesas, hermanos. Muchas promesas hay en la palabra de Dios. Muchas cosas que Él nos dice que Él está con nosotros, que Él es fiel a sus promesas, que clamemos a Él, que vayamos a Él. Dios es fiel a cada una de sus promesas. Él es la puerta. Él es el buen pastor. Él es nuestro todo. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Entonces, nuestra redención, hoy más que nunca, el pueblo cristiano, el pueblo evangélico, tiene que seguir predicando la palabra de Dios, predicando que la única redención es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lamentablemente, hermanos, muchos se han desviado, lamentablemente. Y es triste decirlo, pero déjame decirte que hay oportunidad. Todavía Dios nos da una oportunidad para que tú puedas seguir adelante. Todavía Dios nos da una oportunidad para que tú puedas seguir clamando, para que Dios pueda seguir haciendo lo que tiene que hacer en cada una de sus vidas. Dios es fiel. Dios es fiel a sus promesas. Mira, el apóstol Pedro decía, ¿verdad? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Fíjate nada más. El salmista ya no lo estaba diciendo en el Salmo 23. Ahora, el apóstol Pedro, debido, ¿verdad?, a la situación, ¿verdad?, que se estaba viviendo, la iglesia del primer siglo, por eso Pedro escribe, ¿verdad? Pedro escribe, ¿verdad? Yo empecé en el verso 3, pero el verso 1 de la epístola del apóstol Pedro dice, dice el apóstol Pedro, a los expatriados, a los que están de la dispersión, y les decía a los de Ponto, a la iglesia que está en Galacia, a los que están en Capadocia y en Bitinia, elegidos, le decía el apóstol Pedro, elegidos. son ustedes unos elegidos. según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. el apóstol sabía y por eso le decía a las iglesias del Ponto de Galacia, de Capadocia, de Bitinia, él les estaba diciendo, permanezcan fieles, en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier problema, permanezcan fieles a Dios, permanezcan fieles al Señor, porque la única redención es Jesucristo, él es nuestra redención, él es el que pagó el precio, por eso les decía, y rociados, de ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, fíjate, gracia y paz sean multiplicadas. Entonces, el apóstol les estaba aconsejando, les estaba diciendo, tengan paciencia, tengan paciencia, porque él ya venció este mundo. Hermano, debes de tener paciencia, en medio de la diferente tribulación, en medio de la diferente prueba, ten paciencia, porque Dios está contigo, no te desesperes, no te desanimes, no te bajes del barco, sigue adelante, sigue hacia adelante, sigue caminando, Dios está con cada uno de nosotros, y Dios está contigo, hermano, Dios está contigo, así de que, si estás pasando un problema fuerte, un problema, un problema, mi hermano, déjame decirte que Dios está contigo, y Dios quiere hacer grandes cosas para tu vida, mira, para que sometida, aprueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, sea, sea, se prueba con fuegos, hallada en alabanza, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado en Jesucristo, a quien amáis, sin haberle visto, fíjate, el apóstol todavía les estaba diciendo, a nuestros hermanos, a quien amáis, si aún, no haberle visto, es igual que nosotros, no le hemos visto, pero amamos a Jesús, amamos a nuestro Señor, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación para vuestras almas, lo que quiere decir, que nuestra redención, hermano, nuestra redención es Cristo, nuestra redención, persona que me escucha, es Jesucristo, en ningún otro hay salvación, más que en el nombre de Jesús, hay salvación, más que en el Señor y Salvador Jesucristo, hay salvación, solamente en Jesús, hay salvación, no en ningún otro, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre, si no es por Él, somos justificados, por la fe, porque tenemos paz, para con Dios, por medio de nuestro Señor, Jesucristo, entonces, con quien, con nuestro Señor, Jesucristo, Él es nuestra redención, Él es nuestro caminar, aun aunque pases diversas pruebas, otra vez lo vuelvo a recalcar, Dios está en medio de cada uno de nosotros, Dios es fiel a cada una de sus promesas, Dios permanece fiel, y Él quiere, verdad, que tú tengas esa esperanza viva, quiere que es, que tú, hermano, mantengas firme tu fe, recordando que la, que el único que nos puede redimir, se llama, Jesucristo, nadie más, te puede redimir, nadie más, te puede dar, una vida eterna, sino solamente, Jesucristo, y a Él sea la honra, a Él sea la gloria, y sea la alabanza, Dios es fiel, cree solamente, cree solamente, que tu redención, es Cristo, cree solamente, que un día, va a aparecer, el príncipe de los pastores, va a aparecer, va a aparecer, mi hermano, créame, y, nos va, a redimir, totalmente, eso me enseña, la palabra, nos va a dar, esa redención, eterna, totalmente, tan solo, cree hermano, cree, a lo que puede hacer, nuestro Dios, Dios es fiel, a cada una de sus promesas, y, te invito, a que sigas adelante, te invito, a que sigas caminando, no te detengas, si te estás debilitando, en la fe, créeme, que te recomiendo, verdad, que sigas adelante, te recomiendo, que sigas a nuestro Señor, Jesucristo, te recomiendo, a que asistas, aún a tu iglesia local, ve hermano, no te detengas, ve, y Dios te va a ayudar, para mí, es un gran honor, y un gran privilegio, haber estado con ustedes, el día de hoy, y Dios es fiel, nada más quiero, hacer esto, antes de despedirme, hay una persona, en mi iglesia local, verdad, que sufrió, un, un stroke, verdad, yo sé lo que es eso, verdad, no porque lo, lo haya vivido personalmente, sino que alguien en mi familia, tuvo eso, y, me enteré, verdad, que, y lo hago público, para que me ayude, te dieron 30 días, para vivir, oré hermano, es una persona, es una persona, que es parte de nuestra iglesia, es el papá de uno de nuestros miembros, oré a Dios, verdad, oré a Dios, que Dios sea, con él, yo sé que Dios tiene poder, Dios tiene poder, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre que es, sobre todo nombre, yo voy a ti, en esta mañana, yo creo a ti, a tus promesas, el médico, el médico puede decir, muchas cosas, pero tú tienes, la última palabra, en todo este asunto, señor, el, el papá de nuestro hermano Andrés, está en tus manos, el misericordia, señor, tenga misericordia, de esa vida, padre, él conoce, tu palabra, ha estado con nosotros, señor, y en tu nombre, que es sobre todo nombre, en tu nombre, mi Dios, lo dejamos en tus manos, y esté en tus manos, pero también sabemos, lo que tú quieras hacer, todo está bien, estamos en tu voluntad, padre, pero tenga misericordia, mi Dios, bendice a cada uno, de sus familiares, de sus hijos, bendícelos a todos, padre, que puedan tener, un encuentro contigo, señor, y yo te alabo, y te bendigo, en esta mañana, y te doy, gracias, Dios, gracias, padre, por todo lo que tú vas a hacer, cualquiera que fuere tu respuesta, ellos están dispuestos, a aceptar tu respuesta, señor, pero, tú tienes misericordia, gracias, padre, gracias, señor Jesús, amén, gracias, hermanos, por haber estado con nosotros, en este día, y, Dios, le siga ayudando, Dios, le siga bendiciendo, y, le invitamos, verdad, a que se reúnen, su iglesia local, y, así está a sus servicios, hermanos, así está, y, gócese, verdad, en la presencia del Señor, Dios le bendiga, y nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias. Gracias.